que tal amigos de fan mascotas me he venido aquí a un pinar al aire libre estamos en otoño es el momento de coger setas y en los pinares podemos encontrar níscalos los níscalos son una seta muy fácil de conocer que se caracteriza por su color naranja y bueno sale entre 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 las acículas del pino y ahí pues el micelio se desarrolla y forma la seta os voy a enseñar cómo los cojo y cómo los podéis distinguir si tenéis dudas no cogéis setas que ya sabéis que puede haber muchas venenosas vale venga voy a voy a dar una vueltecilla por aquí si veo alguna seta o la enseño bueno pues aquí veis el suelo del pino por el suelo del pinar perdón como podéis apreciar es un el pinar es un lugar con poca biodiversidad no hay prácticamente vegetación bajo el pino porque acidifica mucho el suelo de estas condiciones son perfectas para que salgan los níscalos una seta que bueno no es de la máxima calidad en cataluña gusta mucho se come bastante pero no es de las mejores setas es una seta bastante tosca entonces para buscar los níscalos tenemos que ir a mirar ya tenemos aquí los primeros veis aparecen bajo bajo las acículas segundito voy a cogerlas la cesta aparecen así bajo las acículas las acículas son como las hojitas del pino veis mirad que montón vale estos pequeñitos yo no los cojo son más tiernecitos pero bueno los dejaremos los voy a coger como os enseñé otro vídeo lo suyo es apoyarse con las dos manos y cortarle los cortes aquí veis mirad no voy a fijaros que no tengan gusanos aunque hay gente que se los comen hasta con los gusanos es fácil que estén gusanos luego los limpieza si un poquito con los dedos y ya pues bueno ya los tenéis es que fácil estos pequeñitos los voy a dejar a ver si hay más tiene buena pinta este sitio bueno también me gusta tapar un poquillo donde lo he cortado mirad vamos a seguir avanzando vaya vaya aquí hay otro montón mirad 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 veis veis su característico color naranja y cómo están saliendo de debajo de la tierra vale pues nada este sí este es de buen tamaño lo voy a cortar limpito limpito vale ahora lo meteré en la cesta mirad por aquí más este es doble pues también para la cesta recordad hace unos días pues ha habido un una redada de por abuso de coger setas que hay un cupo máximo vale el cupo mínimo es el que vosotros elijáis pero si no no destruyeis otras setas y bueno esto es una bonita actividad de estar al aire libre pero siempre respetando la naturaleza las setas que vosotros no conocéis siempre puede haber otro animal que se los coma mirad de hecho mirad este níscalo se lo ha comido algún bicho pero bueno está bien no está gusano es comestible mirad muchas veces pasan desapercibidos no escarbeis mucho está prohibido terminantemente esto lo corta mal veis pero bueno si os ha servido para saber cómo no hay que cortarlo he dejado por aquí bastante tronco pero bueno hay gente que va con rastrillos y arrasa todo el pinar eso jamás jamás lo hagáis vale si queremos níscalos a todos nos gustan hay que respetar el campo vale los pequeñitos dejarlos porque por ejemplo de qué os sirve comeros esto si es que si esto en 34 días es el doble o el triple pues bueno pues para otra persona que venga le vale bueno como podéis ver es una bonita actividad para gente jubilada mancho el dedo aquí está la señora buscando setas también hay veces que pasan desapercibidos un palo puede ayudar para buscarlos y poco más me gustaría seguir viéndoos por el canal suscribiros dar a la campanita dejar vuestros comentarios que para nosotros es de mucha utilidad y y y y y y y